Quiero actuar, participar, porque afuera no puedo quedar. Necesito triunfar, para mi sustento pagar y progresar. Todos pueden, también yo, todos toman la naranja y el naranjo no toma nada. No puedo estar mirando y otro sigue avanzando, no es envidia ni copiar. Es distraerse y triunfar, porque nadie hace mal compartir y generar. Amar es dar, para empezar y terminar. Quiero actuar, participar, porque afuera no puedo quedar. Necesito triunfar, para mi sustento pagar y progresar. Todos pueden, también yo, también yo. No se puede navegar sin mojarse, sin el agua tocar. Aunque no sepas nadar, igual se puede ir bañar. Sin dañar, sin abusar, cerca del bien, lejos del mal. Cerca del bien, lejos del mal. Quiero actuar, participar, dando lo mejor de miséas. Llorando al sonreír, demostrar lo bien que se puede pasar. Participar, 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 entrar, salir, poder disfrutar. Participar, participar, es dar, recibir, poder andar, poder quedarse quieto y también disfrutar.